¡Suscríbete al canal! Que os seguro que os encantan y además es muy vistosa Para hacerlo necesitamos dos láminas de hojaldre de esta circular, redonda, de hojaldre fresco si puede ser, si no congelado no hay problema Unas cucharadas de Nutella o cualquier otra crema de chocolate que uséis y un huevo batido Empezaremos estirando nuestra lámina de hojaldre con cuidado Una vez que ya la tenemos estirada, cogeremos la Nutella y la iremos extendiendo por nuestra lámina Podréis poner más cantidad o menos, dependiendo de lo que os guste En mi caso nos gusta mucho, así que pondremos bastante Es importante que la Nutella esté a temperatura ambiente o un poco deshecha si es en invierno cuando lo hacéis Para que se pueda extender bien Extenderemos hasta el extremo, más que nada para que así se nos enganche bien las dos láminas de hojaldre Y una vez que ya lo tenemos todo bien extendido Pondremos Encima La otra lámina De hojaldre Nos interesa que nos quede bien extendida Para que nos quede lo más igualado posible Cuando ya los tenemos bien extendidos, pondremos en el centro Aunque os pueda parecer Por la situación de la cámara que no está en el centro, está totalmente en el centro Y ahora cortaremos Nuestra pieza En cuatro cuartos Y cada cuarto Por la mitad Y ya finalmente Cada mitad Por la mitad otra vez Y así las iremos haciendo todas En este momento retiramos ya el vaso Y ahora lo que tenemos que hacer es darle forma a nuestra estrella Entonces cogemos Podéis hacerlo dos a la vez Pero yo os recomiendo que mejor que lo vayáis haciendo de uno en uno Le damos dos vueltas O tres incluso si queréis Este le hemos dado para un lado Y ahora este le damos para el contrario Y lo juntamos De esta forma le damos Este caracol tan bonito Giramos Para la derecha Y este Para la izquierda Y así los vamos haciendo todos Una vez que ya tenemos formada nuestra estrella Lo ponemos en la bandeja del horno Y pincelamos con el huevo No os preocupéis Si se os ha manchado con Con la nutella Porque Después no se verá Casi Si quisierais también Podríais poner en el centro Pues un poco de De almendra En daditos O si queréis O si queréis Después Unas Unos fideos de chocolate Algo para que le dé La apariencia de centro Esto ya es como queráis Lo pincelamos Y mientras tanto Tenemos el horno precalentando A 200 grados Y una vez que ya la tenemos Toda bien pincelada Lo meteremos en el horno Durante aproximadamente Unos 15-20 minutos Sobre todo Como cada horno es un mundo Y cada horno A veces calenta un poco más o menos Id vigilando A partir del cuarto de hora Y empezad a vigilar por si acaso Y aquí tenéis el resultado De nuestra riquísima estrella De Nutella Ya veis que es muy fácil De preparar Y os aseguro Que está buenísima La podéis comer A 100% ¿Veis? Y ha quedado Vamos Con sus capitas Y perfecta Espero que os haya gustado Si es así Dadle a me gusta Que se agradece Y si queréis Pues compartirlo En las redes sociales También si queréis Estar al día De todas las novedades Que vamos a ir subiendo No os olvidéis De suscribiros A nuestro canal Por supuesto Esta y otras recetas Las encontraréis En nuestro blog Disfrutandolacocina.com Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!